La Secretaría de Salud Municipal, a través del programa de zoonosis, hoy conmemora el Día Mundial de la Zoonosis. Vamos a conocer más sobre las enfermedades de control oficial en salud pública. Las enfermedades zoonóticas son todas aquellas que por condiciones naturales se transmiten de los animales a los seres humanos. Algunos agentes etiológicos pueden ser virales, bacterianos, fúngicos, parásitos o ríquetes. A continuación conoceremos un poco sobre las enfermedades zoonóticas más relevantes en el área de salud pública. Una de estas es la tuberculosis, una enfermedad generada por bacterias que afecta las vías respiratorias. Encefalitis equina venezolana es transmitida por un mosquito previamente infectado. Accidente ofídico es causado por la mordedura de una serpiente venenosa. La brucelosis es una enfermedad bacteriana transmitida por lácteos no pasteurizados, producto de animales infectados. Accidente elonómico se da cuando una persona entra en contacto con una oruga venenosa o un caracol. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana transmitida por la orina y las heces de los pequeños roedores. La rabia es una enfermedad fatal y transmisible, la cual es producida por el virus de la rabia. Esa enfermedad es transmitida a todos los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. Esa transmisión es causada especialmente por la mordedura de un animal infectado.